¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Así que me traerías una taza de café. Déjame ver. Sí, tus ojos se ven bien. No era nada importante. Turna solo habla de ir a la escuela. Sí, está muy entusiasmada con su mochila, sus cuadernos y sus lápices. A mi nieta le encantarán las clases, ¿no es verdad, cariño? Ya me morí, se las tardas de multiplicar. Bien hecho, sobrina. Dame cinco. Ahora con la otra mano. Gracias, así que. Por nada. Recuerda que no debemos llegar tarde. ¿Puedo llevarlas a la escuela? Queremos ir caminando. Ah, por supuesto que no. Quiero llevar a Turna su primer día de clases. Mamá, Turna ha ido a la escuela antes. Lo entiendo. ¿Estás lista? Ajá. Vamos entonces, lávate las manos y cepíllate los dientes. Bueno, mamá. Está entusiasmada. El director me habló sobre la importancia de su situación. No se preocupe. Muchas gracias. ¿Turna? ¿Turna? ¿Estás preparada para tu primer día? Estoy preparada, maestra. Entonces nos vemos en la clase, ¿de acuerdo? Que tenga un buen día. Igualmente. Vamos. Adiós, mamá. Adiós, cariño. Que tengas un buen día. Y tú diviértete en tu mañana libre. Está bien. Si necesitas algo, estaré esperándote aquí en la entrada. ¿De acuerdo? Bueno. Adiós. Señora Torpe. Turna, cariño. ¿Cómo estás? ¿Estás contenta, mi niña? Sí, estoy muy contenta. Espera. Tengo algo para tu primer día de clases. ¡Ah! ¡Qué hermosas! Muchas gracias, señora Torpe. Celeste, mi favorito. ¿Quieres ponértelas? Sí, por favor. Bien, dámelas. Ahora este. Muchas gracias, señora Torpe. Adiós. Que tengas un hermoso día. Muchas gracias. Realmente no sabía lo que nos esperaba cuando Turna y yo tomamos este camino. Sabía que sería difícil, pero no estaba segura si podría darle una vida normal. Usted nos ayudó cuando perdí las esperanzas. Turna comenzó la escuela gracias a usted. Muchas gracias. No fue nada. Estaba segura de que saldría todo bien. Solamente estuve ahí a tu lado. El resto fue Dios. Debo regresar a la tienda. Ven conmigo si quieres. Podemos tomar un té. No, es su primer día. La esperaré aquí por si necesita algo. Bueno. Adiós. Que tenga un buen día. ¡Fuernal! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¿Qué tal estuvo tu primer día? Muy bien. Mira lo que hice. Mi primera clase fue de dibujo y nos dibujé a nosotras. A mi abuela, aquí estás tú, la tía Guru, la tía Gamse. Y aquí hay una casa con un corazón. ¿Te gustó, mamá? Es muy hermoso. A tu abuela y a tus tías les encantará. Podemos ponerlo en la nevera. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa hiciste? ¿Te llevaste bien con tus compañeros? Sí, mamá. Me senté con una nueva amiga. Se llama Melis. Después tuvimos clases de matemática toda una hora. Hicimos algunas divisiones y... Después respondí a unas preguntas. La maestra estaba contenta porque respondí correctamente todas las preguntas que me hizo. Bien hecho, turna. Estoy en casa. ¡Bienvenida! Ven aquí. Adelante. ¿Cómo estuvo tu primer día? Muy bien. Bienvenida, cariño. Dame un abrazo. Hola, abuela. ¿Y cómo estuvo tu día? Cuéntanos qué hiciste. Apuesto que hay niñas horribles en tu clase. No, son muy lindas. Bueno, entonces la maestra debe ser horrible. Sarp, ya deja a Turna tranquila. Todas las maestras son hermosas, ¿no es así? Ajá. Mi maestra también es muy hermosa. Turna, cariño. Asiye preparó pastel. ¿Quieres un poco con una taza de leche? Está bien. ¡Asiye! La mandé al supermercado. Espera, yo te lo traeré. Mamá, ¿está pasando algo malo? Lo hablamos luego. Duru, llegaremos tarde. Ah, está bien. Iré a buscar mi bolso y vuelvo. Así que, Turna, estoy seguro que tienes que hacer tu tarea. No me mandaron tareas. Oh, Dios. Tampoco tienes tarea. El teléfono está sonando. ¿No es el teléfono de tu mamá? Ajá. ¿Por qué no contestas? Contesto. Seguro. Dile a quien llame que le dirás a tu madre. Sarp, ¿puedes venir? ¡Ya voy! ¡Hola! 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 Malik. 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 ¿Mamá? ¿A quién llamaste mamá? Mamá, mira lo que hizo Turna hoy en la escuela. Turna, te estoy hablando. ¿A quién llamaste mamá en el teléfono? Turna, ¿con quién estabas hablando? Turna, ¿con quién estabas hablando? No, no, no. Se puede saber qué hacen en mi casa. Nos preocupamos porque Melek no fue hoy a la escuela. Necesito ver a la maestra, Segnet. ¿Dónde está? Ella dejó el trabajo. Solo fue su maestra suplente mientras su maestra estaba con licencia. Pero cuénteme qué necesita. Quizás pueda ayudarla. Dime, ¿qué hiciste tú para que ella te quiera tanto? ¿Por qué? ¿Por qué tu nombre está escrito en este cuaderno? ¿Le diste un regalo? ¿O dinero? Yo no... Basta, calla, cállate. No hiciste nada importante. Pero aún así está tu nombre en este cuaderno. ¿Te parece justo? No lo sé. ¿De verdad? ¿Cómo que no lo sabes? Señora... ¡No te metas! Mire. Escuché. No conocí a su hija muy bien. Fui su maestra solo por poco tiempo. Era maestra suplente. No conociste a mi hija. Dices que no la conoces. No la conociste. Pero tu nombre está en este cuaderno. ¿Qué podrías haber hecho para que tu nombre esté en esta lista? ¿Ah? Yo... Soy su madre. ¿De acuerdo? Yo soy su madre. Y no puedes encontrar... Mi nombre en este cuaderno. ¿Qué... Podrías haber hecho para que mi hija... Escribiera tu nombre en esta lista? Tu nombre está en este cuaderno. ¡Dime! 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 Turna... Primero tengo que hacer mi tarea. Hermana... ¿Qué pasó? Nada. Hablaremos más tarde. ¿Cómo no pasa nada? Turna llamó mamá a alguien en el teléfono. Envíe lejos a Sar para venir a verte. Abajo ahora. Es un infierno. Turu, puedes quedarte con Turna. Tiene tarea. ¿Puedes ayudarla con eso? De acuerdo. ¿Turna? Turna. Iré abajo y regresaré en un momento. ¿De acuerdo? ¿Aprendiste a dividir con solo siete años? Pero necesito hablar con la señorita Zeynep. No pude comunicarme con ella por teléfono. Le he dejado varios mensajes. Una de sus alumnas en la escuela donde trabajaba, Meleka Jai, se perdió. Y quiero hablar con ella sobre eso. Disculpen. Buscamos a Zeynep Ganesh. Fuimos a su habitación, pero no estaba. Ustedes saben dónde estará. Zeynep Ganesh comenzó a dar clases aquí. Esta era su aula, pero renunció hace poco por otro trabajo. Dijo Zeynep Ganesh, ¿no es así? Sí. ¿Tu hermana iba a irse de viaje a fotografiar pájaros? Sí, ella lo mencionó. Mi hermano estaba en el mismo grupo de investigación con ella. La vi anoche en la estación de buses. Creo que iba a Estambul. Nos darás una explicación, ¿cierto? ¿Quién te llamó? Esperamos respuestas, hija. ¿A quién llamó mamá Turna? ¿Quién llamó a Turna a tu teléfono? ¿Zeynep Turna no es tu hija? ¿Por qué Zeynep pasaría por propia a la hija de otra? No lo sé, mamá. Pregúntale a ella. ¿Qué esperas para respondernos, Zeynep? ¿Acaso Turna es mi hija? Dilo mirándome a los ojos. ¿Zeynep? Hermana. Un segundo, Dulu. La niña que estuvo perdida en Bandirma. Ella también tenía siete años, ¿cierto? La que era tu estudiante. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién se perdió? Cuando Sarp y yo estuvimos en Bandirma, una niña se cayó al mar y desapareció. Esa niña era alumna de mi hermana. Pero, ¿eso qué tiene que ver con Turna? Mi hermana se mudó aquí desde Bandirma el día en que la niña se perdió. Dices que nuestra hermana tomó a esta niña y entonces... ¿Zeynep? Tomaré a Turna y me iré. Olvídense de todo. De Turna y de mí. Por favor, olvídennos. ¡No te comportas como si fuese una tonta! Dime exactamente qué fue lo que hiciste. ¡Zeynep! ¡Contéstame de una vez! ¿De quién es Turna? Tomaré a Turna y me iré. Siempre a lo mismo. Huyes para no darnos la cara. ¿Crees que las cosas mejorarán si ustedes se van? Gamze, un segundo. Ella cometió un crimen muy grave y nosotras no podemos simplemente ignorarlo. Zeynep, por favor, responde. Turna es... Mamá tiene una reputación. Una gran compañía. Duro está estudiando. Yo me casaré. Hermana, si te atrapan irás a prisión por muchos años. Nadie nos va a creer que no fuimos cómplices de este crimen. Zeynep. 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 Era mi alumna, yo la secuestré. Burbujas ¿A qué te refieres con secuestrarla? ¿Eres consciente de que secuestrar a un niño es un delito? ¡Y es un delito sumamente grave! Tú lo dices como si nada, como si fuera algo muy normal. Vine a ver a Turner. El nombre real de Turner es Melek Ak-Jai. La otra maestra nos contó cuando estuvimos en Bandirma. Su madre y el novio de su madre la estaban tratando muy mal. La estaba atormentando. Tenía heridas en todo su cuerpo. Así que mi hermana no podía dejarla ahí bajo esas condiciones. Mira esto. Bien, pero ella es legalmente la tutora de la hija de otra persona. Digamos que no podía dejarla ahí. ¿Por qué no fue la policía? Porque su madre la torturaría más. Así que Zeynep hizo lo mejor, ¿verdad? ¿Qué haremos ahora? Turner, ve. Dile a tu abuela que llegaste. Está bien. ¿Las esconderemos y nos convertiremos en cómplizas? Basta. No cubriremos a nadie. No quiero hablar de esto ahora, ¿está claro? Estoy en casa. Bienvenida. Hola, mamá. Ambas están locas. No podemos ser una familia sin mi hermana Zeynep. Si renunciamos a un miembro de la familia, renunciamos a toda. No te vayas, hermana, por favor. Nada cambiará, sabes eso, ¿verdad? Siempre serás mi hermana y siempre te amaré. Solo abrázame. Lo siento. No fue mi intención. Sin disculpas. No estamos echándote. Tú quieres irte. Vas a ser una gran madre. Por supuesto, no como tú. Mejor que no seas como yo. Vamos. Puedo quedarme con el bolso que me regalaste. Es tuyo, cariño mío. Gracias por todo. Hermana. Hermana, no te vayas. ¿Ahora qué haremos? ¿Vamos a la casa a ver a la señora Torpe? Olvidé decirle a la señora Gonul que te encontré. Estaba tan asustada por ti. No te preocupes. La llamaré y lo apagaré de inmediato. ¿Hola? Señora Gonul. Lo siento, olvidé contarle lo que pasaba. Turna está conmigo. Qué bueno, qué bueno. Eso es grandioso. Así es. Ahora iremos al mismo hotel. ¿Un hotel? ¿Por qué? Pienso que es lo correcto, señora Gonul. Entiendo. Pueden venir a mi casa. Yo vivo sola. Además, está muy cerca de la escuela. Gracias. El hotel también está cerca de la escuela. Mañana pasaremos cuando Turna salga. Está bien. Seguro. Vengan. Las estaré esperando. Puede venir cuando quiera. Nos quedaremos en el hotel Yildiz otra vez. Deberías venir a mi casa y no a ese hotel. Pero entiendo. No te sentirás cómoda aquí. Está bien. Dale a Turna un beso de mi parte. Está bien. Nos vemos después. Esto te lo envió la señora Torpe. Y esto es para la señora Torpe de mi parte. Turna, tengo que hacer la última llamada telefónica y luego apagar el teléfono. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó, Mahmed? ¿Hablaste con Sammy? ¿Llamó? Sí, pero no hay caso de niña perdida. Buenas noches, Zeynep. ¿Aló, Ali? Encontré a Turna. Quería que lo supieras. Oh, me alegra escuchar eso. Quería agradecerte por toda tu ayuda. No fue nada, ni lo menciones. Pero cuídate, porque la señora Zule vino aquí para hablar conmigo cuando nos estábamos yendo. Casi nos ve salir. Comprendo. Voy a apagar el teléfono apenas termine de hablar contigo. Está bien, de acuerdo. Pero ¿cómo podré comunicarme contigo? La señora Zule dijo que regresará. Mañana compraré un número nuevo y luego te avisaré. Hasta entonces puedes contactarme a través del teléfono del hotel. ¿Qué hotel? Solo un segundo. Hotel Yildiz, en Bekos, cerca del parque. Ese es el hotel que está cerca de la casa de la señora Gunnul, ¿cierto? Así es. Está bien, está bien. Nos vemos. ¿Apagaste el teléfono, mamá? Sí, lo hice. Vamos, cariño. Hola, queremos una habitación. Bienvenida. Ustedes se han quedado anteriormente en este hotel, ¿no es cierto? Sí, pero estaría bien si nos diera una habitación con una ventana que funcione. Arreglamos la habitación, la ventana, la puerta y el aire acondicionado, que también estaba malo. Si quiere tenerla en este momento, está disponible. ¿La queremos? Quizás podemos ver si las palomas siguen en el nido. Sí. Te amo. Esta carta es mi tesoro. ¿Me puedes escribir una carta también para tener mi propio tesoro? Por supuesto que lo haré. Mamá, pero no escribas palabras que no entiendo, ¿de acuerdo? Está bien, trato hecho. Schlacoce Suscríbete Tu es infrastructure Lo Seguro ¿Quién es? Soy el recepcionista Buenas noches Supongo que el teléfono de la habitación no funciona Llamamos varias veces No lo sé, no sonó Si me permite, ¿podría revisarlo? Claro, adelante ¿Por qué estaban llamando? No lo sé, alguien desea hablar con usted Dijo que era importante ¿Quién llamaba? ¿Sabe su nombre? Mustafa, el cable estaba desconectado 106, ya puedes conectar las llamadas Está bien La persona que la llamó está en línea ¿Hola? Por fin te encontré, Zeynep ¿Qué pasó, Ali? ¿Algún problema? Zul estuvo en el periódico recién ¿Por qué fue? ¿Qué es lo que quiere? No pudimos hablar No lo sé, pero sabe que la niña está contigo Además tomó la dirección del hotel de mi cuaderno ¿Qué dices? ¿Sabe que estamos aquí ahora? Te llamé apenas me di cuenta Pero tu teléfono estaba apagado Y no pude contactarte en el hotel Así que llamé a la señora Gonul Ella ya debería haber llegado al hotel No, no ha llegado todavía Qué extraño Estoy por llegar ahora Pero el tráfico está terrible Será mejor que salgan cuanto antes del hotel Está bien, está bien Mamá, ¿pasa algo? ¿Por qué tienes esa cara de preocupación? Torna Tu madre Está en Estambul ¿Cerraste la puerta? Déjame ver si lo está Hay que cerrar las cortinas también Torna, Torna No tengas miedo Estoy aquí contigo Yo te protegeré ¿De acuerdo? No, no, no Sí, nuestros precios incluyen impuestos ¿Cuántas noches se quedarán? ¿Dónde está la maestra? De acuerdo, señor Tenemos habitaciones disponibles para esas fechas Buenas noches Dígame Te hice una pregunta Disculpe Sí, dígame Llamo de la habitación 106, Zeynep Gunesh Si alguien pregunta por mí, no diga nada No le diga a nadie que estamos aquí ¡Ya cuelga! Te hice una simple pregunta ¿Están difícil responder? Señora, un segundo Estoy al teléfono Bien, no se preocupe Nos encargaremos Bueno, dígame, señora ¿Está la maestra Zeynep aquí? ¿Cómo podría saber su apellido? Zeynep Gunesh Zeynep Gunesh ¿La conoces ahora? ¿Por qué no me respondes? ¿Está aquí o no? No está aquí ¿Cómo sabes que no está aquí si me contestaste de inmediato? ¿Por qué no revisaste la computadora? No puedo mostrarle nuestros registros a nadie Aunque estuviera en el hotel No podríamos dar información sobre los huéspedes Lo siento No me digas Voy a golpear todas las puertas hasta encontrarla Señora, ¿a dónde va? ¡Revisaré cada habitación! Señora, ¿qué cree que está haciendo? Señora, no puede hacer esto Señora, no puede hacerlo ¿Turna? ¿Te gustaría ir con la señora Torpe? Está bien De acuerdo Mira Jugaremos algo juntas Suéltame Maestra Zeynep, ¿dónde estás? Señora, por favor ¿Dónde estás, perra? Señora, ya basta ¡Basta! Suéltame Señora, cálmese Te dije Por favor, deténgase ¡Dime dónde está! ¡Suéltame! Por favor, cálmese Señora, señora ¿Sabe quién me consigue de aquí? ¡Sálja, váyase de aquí! Lo siento mucho, señor Ya se va yendo Por favor, señora ¿Qué le pasa a esa mujer? Solo puedo controlar Oigan Señora, señora Señora, por favor, cálmese Por favor, señora ¡Cállate mi brazo! Por favor, cállense ¿Qué pasa con los gritos? Esto ya se acabó No me dejan dormir ¡Ya cállense! Se acabó Está incomodando ¡No me interesa escucharte! ¿Qué pasa? ¿Está loca? ¿Tengo que tratar con usted a gritos? ¿Ah? Zeynep se queda aquí ¡106! Pero cualquier problema que tenga con ella lo soluciona fuera de este hotel ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya causó suficientes problemas por esta noche! ¡Váyase y no vuelva jamás! ¡Púdrense! ¡Idiotas! Ya verás lo que te haré. Ya lo verás. Te mostraré las consecuencias de llevarte a mi hija. La pagarás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que no. Llamémosla. Tiene un nuevo mensaje. Presione uno para escucharlo. Hola, Zeynep. La señora Gonul tuvo un accidente. Estoy yendo al hospital estatal Beikos. ¿Qué pasó, mamá? Espera, cariño. Hola, Zeynep. ¿Cómo estás? ¿Ya se fueron del hotel? Lo hicimos. Estamos bien. ¿Cómo está la señora Gonul? ¿No es grave, cierto? Acabo de llegar al hospital, pero los paramédicos dijeron que su estado no es grave. No te preocupes por ella. De acuerdo. Vamos para allá. ¿Vieron a Zule? ¿Tuvieron algún problema? No, no la vimos. Hablaremos cuando lleguemos. Mamá, ¿qué pasó? ¿Dónde está la señora Torpe? No se sentía bien, así queremos visitarla al hospital. Bueno. Vamos. Mamá, ¿dormirán en el hospital? ¡Señora Torpe! ¡Turna! Mi pequeña. Mi niña. ¿Cómo se siente? Estoy bien. No fue nada grave. Hola. ¿Puede retirarse la pequeña? Lamentablemente no podemos permitir que entren niños en las habitaciones. Está bien. Vamos, Turna. Vamos a sentarnos afuera a pintar. Mejórate pronto. Me diste un beso. Ya me siento mucho mejor. Vamos, mi amor. Siéntate ahí. ¿Puedes esperarme aquí un momento? Necesito hablar con la señora Torpe sobre nuestra estadía. Puedes hacer un dibujo si quieres. Golpea la puerta si necesitas algo, ¿de acuerdo? De acuerdo, mami. El doctor dijo que debería quedarme esta noche, pero no es necesario. Pensé que quizás podríamos irnos juntas. No, si necesita quedarse, se quedará. Mañana le darán el alta. Pero me quedaría muy preocupada por ustedes. Me recostaré en casa. De ninguna manera. Ha hecho demasiado por nosotras. Sin usted no podríamos haber llegado tan lejos. No llegué para ayudarte. ¿Qué más podría hacer? Tuvo un accidente mientras intentaba avisarnos. Éramos unas completas extrañas para usted. Pero nos ayudó sin pensarlo dos veces. Nos abrió su corazón y su casa en nuestros peores días. Pienso si algún día saldaré la gran deuda que tengo con usted. Permiso, saldré un momento. Hola, ¿cómo estás? ¿No me hablas? Sé que no fui cortés cuando nos conocimos. Lamento de corazón todo lo que te hice. ¿Hacemos las paces? Está bien. ¿Qué estás dibujando? Una niña. Un sol. Y muchas nubes. ¿Verdad? Es un amigo. Lo llamaré después, no es importante. ¿Está mejor así? Sí, sí, por favor, relájate. Vamos, siéntate. Me parece que tiene un poco de fiebre. No, es que no puedo quitarme esto. Está muy caluroso. No puedo quitarmelo por el suero. Cuando era pequeño me enfermaba todo el tiempo. Siempre tenía fiebre. Fueron los primeros días luego del orfanato. Supongo que era por rabia. Cuando tenía fiebre, mi mamá esperaba a mi lado. Siempre la encontraba sentada en mi cama cuando despertaba. Solía ponerme la mano en la frente así. Eso me recordaba el calor de mi madre biológica. Cada vez que abría los ojos, mamá me sonreía y me decía, te pondrás bien en la mañana, mi querida Zeynep. Pero esa fiebre era por la rabia que sentía en mi corazón. ¿Quieres un poco? No he querido acercarme a nadie en estos años que han pasado. Una niña abandonada por su propia madre. Siempre pensé que nadie podría amarme. Ya que mi madre tampoco pudo. Lo siento tanto. No entiendo por qué está pasando esto. Siempre hablo de mis problemas cuando estoy con usted. Necesita descansar. No debería molestarla más. Yo necesito un poco de agua. Déjeme traerle un poco y ya vuelvo. ¿Cómo está la señora Torpe? Bien, cariño. Está bien. Le traje una tostada, pero no quiso. ¿Turna? Puedes comerla si quieres. Está bien. ¿Podemos hablar? Está bien. Espérame. Vuelvo enseguida. Zule me llamó, pero no contesté. No va a dejarnos en paz. Llamará de nuevo y en algún momento tendré que contestar. O nos hará las cosas más difíciles. Es de ella. Así es. Hola. Soy Zule. La madre de Melek. ¿Dónde estás? Te dije que esperaras, pero te fuiste. Los lugares tan cerrados no me gustan, así que simplemente me fui de ahí. Estaba preocupado por ti cuando pediste ayuda y me hablaste sobre la maestra Zeynep. Es por eso que te estoy llamando. Te escucho. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Bueno, yo... No tengo dónde quedarme en Estambul. Necesito encontrar a Melek. Está bien. ¿Dónde estás? Iré a buscarte. Espérame y voy enseguida. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Dice que necesita ayuda. No tiene dónde quedarse. Ella no nos dejará en paz. Es mejor que se quede conmigo. De esa manera, vigilaré sus movimientos. Te estamos causando problemas también. Te dije que podías contar conmigo. Está bien. Gracias por todo. Hablamos pronto. De acuerdo. Nos vemos. Se me olvidó el agua. Mamá, no apagues la luz, por favor. Está bien. Debemos cerrar las cortinas. Permiso. Nadie debe vernos aquí. Bueno, las cerramos. Las cortinas ya están cerradas. Nadie nos verá por la ventana. La puerta también. No tengas miedo. Ahora vamos. Vamos. ¿Quieres que te cuente un cuento para dormir? Me encantaría. Está bien. Había una vez un bosque. Un bosque verde con árboles enormes y muy frondosos. Un pequeño venado solía vivir en este bosque. El venado amaba correr libre, más que cualquier otra cosa en el mundo. Amaba perseguir mariposas y algunas aves. Cariño, no has comido nada. Al menos come esto. Llegarás tarde a la escuela. Es que me duele la barriga. ¿Te duele la barriga? ¿Te duele mucho? ¿Y si no voy a la escuela? ¿Está bien? Entonces hablaré con tu maestra. ¿Estás enojada? No, para nada. Es algo normal. Mi pequeño. Así que armaste este rompecabezas. Bien hecho. Lo hice con la señora Torpe. Gracias, hermana. De nada. ¿Qué hay de tus libros de pintura? ¿Los terminaste todos? Ah, no. Todavía no he hecho ninguno. Entonces ve a buscarlos. Pintemos juntas. Está bien. Sarp, acompáñame a buscarlos. Está bien. Duru, ¿tu madre sabe que estás aquí? Por supuesto. ¿Por qué lo ocultaría? No quiero causarte problemas. Sé que están muy tristes por mi culpa. Sin importar lo que pase, siempre serás mi hermana. Nada puede cambiar eso. Puedes contar conmigo siempre. ¿Me dejarías sola si yo estuviera en tu situación? Es una situación complicada. Eso no me importa. Eres mi hermosa hermana. Gracias por tu apoyo. ¿Cómo ha estado mamá? ¿Está bien? Ella está triste, pero intenta no demostrarlo. Gamze, ¿cómo está ella? Decidió no abortar. ¿En serio? Por ahora. Sabes que Gamze es impredecible. No es una decisión fácil. Pero creo que será una gran madre, no lo dudo. Eso espero. Turu, ya que estás aquí, ¿puedo ir a visitar a la señora Gonul al hospital? ¿Puedes cuidar de Turna? Claro, por supuesto, está bien. Muy bien, gracias. Hermana, solo por curiosidad, ¿quién es esta mujer? Turna la ama tanto. Siempre vienes aquí con ella. ¿La conocías desde antes? No, la conocí cuando vine a Estambul con Turna. Es una mujer solitaria, no tiene a nadie. Está bien. Si confías en ella, está bien. Lo hago. Ya llegamos. Pasa, mi amor. Sus crayones son geniales, tiene de todos los colores. Turna. Iré a visitar a la señora Gonul al hospital. ¿Te quedarías con tu tía dura un momento? De acuerdo. Pero vuelve pronto, ¿está bien? Está bien, vendré pronto. Nos vemos. Nos vemos. ¿Todavía te duele la barriga? Ya me siento mejor, tía. Vamos al parque cuando termines tu comida. El día está muy lindo. No, mejor no salgamos. Podemos ir cuando mamá vuelva. Podemos llamar a tu mamá y que vaya al parque también. No, no es buena idea. Me está doliendo de nuevo la barriga, tía duro. ¿Jugamos con las lanas abajo? De acuerdo, querida, como tú quieras. Pero terminemos la sopa primero, ¿de acuerdo? Está bien. Tía, no muevas tu brazo así porque no puedo envolverlo bien. Está bien, está bien. Mami, llegaste. Cariño, ¿cómo has estado? Estoy bien. Primero estuvimos arriba pintando. Y ahora le estoy enseñando a la tía cómo se debe enrollar lana. Espera un momento. Te traeré el dibujo para que lo veas. Aquí te espero. Hermana, quería llevarla al parque porque se sentía mejor, pero no quiso. Se ve preocupada. ¿Es por lo que pasó con su mamá? Zula está aquí. ¿Qué dices? ¿La madre de Turna? ¿Está en Estambul? Así es. Encontré el hotel donde nos quedábamos. No puedo creerlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Turna, debe estar tan asustada. Mamá, mira. Escribí Turna Gunesha aquí. También hice un corazón para la señora Torpe. Hola a todos. Hola, Lee. ¿Podemos hablar? Sí, ahora salgo. ¿Qué pasó? ¿Hablaste con ella? Me dijo que no quiera a Melek. ¿No la quiere? Quiere verla para despedirse de ella. Hablas de la madre de Turna, ¿cierto? Así es. ¿Y cómo sabes tú lo que ella quiere? Zula se queda con Ali por eso. ¿Ahora le estás ayudando? Estamos intentando entender qué quiere, Duru. ¿Qué más te dijo? Zula quiere una nueva vida para ella sola. ¿Estás seguro? Sí, eso fue lo que dijo. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Qué clase de madre es? ¿Dejará a su hija con su maestra y será como si nada? Es una mujer perdida. Es realmente inestable. Por lo que entiendo, ser una madre es muy pesado para ella. La verá y luego se irá de Estambul. Esta podría ser la oportunidad para que las deje. ¿Cómo puedes estar seguro? Creo que ella está loca. Puso a su hija en una bolsa de basura y la abandonó para que muriera. Si fuera tú, no dejaría que viera Turna por su seguridad. Muy lindo tu dibujo. Podemos enmarcarlo y colgarlo en alguna pared de la casa, pero preguntémosle a la señora Gonul primero. ¿Está bien? Turna. ¿Sabes qué día es hoy? Es el cumpleaños de la señora Torpe. ¡Qué bien! ¿Y le compraremos un regalo? Lo haremos. Y también le haremos una sorpresa. De hecho, ya pensé en algo. ¿Qué? Ten. Ahora pusimos los huevos. Tenemos que mezclarlo. Debemos agregarle una taza de azúcar. Bueno. ¿Esto es suficiente? No, eso es una cucharada. Necesitamos el vaso lleno. Y luego necesitamos harina, un vaso. Cuidado, cuidado. Déjame ayudarte. Eso. Agrégalo ahora. ¿Ahora? Debes hacer lo mismo del azúcar con la harina. Ya está listo. Bien hecho. ¿Me dejas intentarlo, mamá? Ay, está muy duro. Entonces déjamelo a mí. ¿Cómo sigue tu barriga, mi amor? Porque la mejor parte de hacer un pastel en casa es comerse las sobras. Pero no puede si tu barriga está mal. Podré comer, ya estoy curada. ¿Qué? ¿Puedes pelar las bananas? ¿Crees que a la señora Torpe le gusta el pastel de banana que le estamos preparando? No lo sé, pero se va a sorprender. ¿Le va a encantar? ¿Te ha gustado preparar el pastel? La verdad es que me gusta mucho preparar pasteles, comer e ir al parque contigo. ¿Sabes que te amo mucho? Mamá, me ensuciaste. Déjame intentarlo otra vez. Está bien. Está listo, mamá. Está listo. ¿Ahora qué haremos? Vamos a extender la crema sobre él. Puedo hacerlo. Luego le pondremos las frutas encima. Así es. Haremos un pastel de invierno. Envolveremos los regalos cuando terminemos el pastel. El mío ya está listo. ¿Está listo? ¿Cuándo lo hiciste? Lo hice cuando estabas abajo atendiendo a los clientes. Lo envolví y ya está listo. Qué bien. Mira, mamá. Esto fue lo que hice para la señora Torpe en su cumpleaños. ¿Está bonito? Está muy lindo, mi amor. A la señora Torpe le va a encantar. Eres tan inteligente. ¿Cuándo aprendiste a hacerlo? Quiero uno de estos. Vamos a terminar el pastel y luego puedes ayudarme a envolver mi regalo. Mamá, la señora Torpe ama a los pájaros tanto como nosotras. ¿Le compramos un periquito por su cumpleaños? Está bien, vamos. Bienvenidas. Gracias. Míralos. Son tan hermosos. Mira, hay uno blanco. Sagis? 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 Sagis! ¿Zaquís? ¿Dónde estás, Zaquís? ¿Zaquís? ¿Dónde estás? Mamá, ¿dónde estás, Zaquís? Está en el cielo. Simplemente se murió. Se salvó a sí mismo. Si se quedaba, sufriría. Escucha, no es mi culpa. Zengui te escuchó cuando llegaste con tu maestra anoche. Estaba muy enfadado contigo. Me voy. O llegaré tarde. Lo siento mucho, mamá. Te fuiste al cielo, ¿verdad, Zaquís? Estoy segura que te divertirás mucho ahí. No te preocupes. Estaré bien. Cambié de opinión, mamá. No lo compremos. Debe quedarse aquí con todos sus amigos. Está bien, cariño, como quieras. Encontraremos otro regalo. ¿Buscamos algo para el cabello? Esa es una buena idea. Gracias. Buen día. Está al fondo. ¿Por allá? Sí. Muchas gracias. Hola, venimos a visitar a Gonul Aslan, pero ella no está en su habitación. Es porque la cambiaron. ¿En qué piso está eso? Segundo piso. Gracias. No puede llevar esas cosas al área de servicios. Tiene que dejarlos aquí conmigo. Pero hoy es su cumpleaños. Lo siento, pero esas son las reglas. No, no, está bien. Deja que las lleve. ¿Cómo está? Hola. Como usted diga. La señora Gonul es mi paciente. Por mí está bien. Muchas gracias. De nada. ¿Usted es un doctor? Sí, soy doctor. Mi nombre es Homer. Y tú, pequeña, dime, ¿cuál es tu nombre? Turna. ¿Turna? ¡Qué hermoso nombre tienes! Es un placer conocerte, Turna. Hoy es su cumpleaños de la señora Torpe y quiero hacerle una sorpresa. No le digas así. Ve y sorpréndela. Vamos. La señora Gonul está grave. Por eso está aquí. ¿Cuándo podrá salir? Eh, le hice algunos exámenes y estoy esperando los resultados para evaluarlos. Lamentablemente es muy pronto para decir algo. Ya veo. Gracias. No se preocupe. Mamá, yo también puedo sostener las flores. Mira. Es ahí. Vamos. Mamá, primero enciende las velas. Está bien. Pongamos esto aquí. Aquí tengo el encendedor. Está bien. ¿Estamos listas? Ayúdame. Sí. Ponle mi mano. Solo un segundo. Abre. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Turna, pero qué linda sorpresa. Debes soplarlas. No olvides pedir un deseo. Dime qué deseas. Dime qué deseas. No hay que contar los deseos, cariño, sino no se cumplirán. Feliz cumpleaños. Yo desearía que estuviera con su familia en este día especial. Ustedes están aquí. Muchas gracias. Hermosa sorpresa. Compraron estas flores, pero las enfermeras luego se las llevarán. No están permitidas. Nos dejaron traerlas. Señora Torpe, hicimos un pastel de invierno por su cumpleaños. Se ve delicioso. Gracias, cariño. Mamá, ¿ya podemos darle los regalos? Está bien. Señora Torpe. Mira. Esto lo hice yo. ¿De verdad lo hiciste tú sola? Sí. Es muy hermoso. Un collar, ¿verdad? Lo hiciste con esas manos tan bonitas. Muchas gracias. Está muy hermoso. Me encanta mi nuevo collar. Es muy hermoso. Señora Gonul, este regalo es de mi parte. ¿Por qué te molestaste? Ya hiciste tantas cosas por mí. Flores, globos, pastel. Porque se lo merece. Esto y mucho más. Realmente. No sé qué decir. Es tan hermoso. ¿Durna, me ayudarías a ponérmelo? Está bien. Listo. ¿Cómo se me ve? Le queda perfecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.